Hey, salúdame, hablas en inglés o en lenguas desde otro planeta Hey, acéptame, eres uno más, viviendo sin receta Transmitiendo desde el mar, olas de telepatía Que revientan coloradas en la orilla Si vivir de realidad, o vivir de fantasía Indeciso para siempre dormiría Suena triste al sol, como un eco de esperar Y a la luna voy, de alegría por tener Una sola ecuación para hacerlos alinear Me elimina a mí, yo la quiero eliminar Es un eclipse total Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O las de telepatía que rebotan en pirámides egipcias. Y vivir de realidad o vivir de fantasía, indeciso para siempre dormiría. Suena triste al sol como un eco de esperar. Y a la luna voy de alegría por tendré. Una sola ecuación para hacernos alinear. Me elimina a mí, yo la quiero eliminar. Es un difícil total. Me elimina a mí, yo la quiero eliminar. Es un difícil total. Me elimina a mí, yo la quiero eliminar. 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 ¡M pullte! ¡Está awesome!